La sangre brota de las esquinas Abate y embate y tira de la cadena Córtate las venas como un esto Abate y embate y tira de la cadena Córtate las venas como un esto Esto no puede seguir así Algún día cambiará Lucha, pipe, diviétete Si no quieres acabar mal Si no quieres morir así Abate y embate y tira de la cadena Córtate las venas como un esto Abate y embate y tira de la cadena Córtate las venas como un esto Córtate las venas Córtate las venas Córtate las venas Córtate las venas Abate y embate y tira de la cadena Córtate las venas como un esto Abate y embate y tira de la cadena Córtate las venas como un esto Córtate las venas como un esto Córtate las venas como un esto Córtro a la cadena Gracias.